Por el Día del Maestro, después de que ayer se conmemoraba. ¿Cómo le van al Sibonía? Muy buenos días. Sí, efectivamente, ayer hicimos extensivo el saludo a los maestros en el Día de los Maestros, pero este mes de septiembre es un mes muy especial, ¿no? Porque es prácticamente de la comunidad educativa, tanto para los preceptores como para los bibliotecarios, los ayudantes de trabajo práctico, tanto los directivos, también los cargos de supervisión y, por supuesto, el Día del Profesor, ¿no?, que es el 17 de septiembre. Bueno, nosotros, digamos, para unificar este evento, hemos dispuesto a realizar una cena show el día 21 de septiembre, también con el advenimiento de la primavera, en donde, bueno, por supuesto que como docentes, al festejar el Día del Estudiante, vamos a renovar nuestro espíritu para seguir trabajando en las actividades cotidianas, ¿no? UDA va a hacer su tradicional cena, en el complejo de la Esmeralda, el día 21, y las tarjetas ya están a disposición de los colegas docentes, en donde, bueno, como siempre, los docentes que estamos trabajando en UDA estamos haciendo de esto una organización importante para que puedan disfrutar de una cena de camaradería en un ambiente agradable y, por supuesto, festejar nuestro merecido día. ¿Ya se saben los números para esa cena del show? Bueno, sí, estamos con una sorpresa, estamos con una sorpresa, ya está prácticamente contratado, así que eso lo vamos a dejar para que los docentes lo descubran. Y, bueno, vamos a hacer sorteos, como, bueno, como el estilo que se vienen realizando, en las cenas de UDA, y, bueno, creo que lo más importante de esto es el espíritu que le estamos poniendo y la idea es de que los docentes pasen una noche agradable y, si se quiere, inolvidable también. Bien, ¿cuál es el momento actual de los docentes? Bueno, ahora, cambiando de espectro la noticia, sí, dentro del sector docente hay una gran preocupación. Vemos reclamos en forma permanente y debo destacar de que, de la misma manera que los docentes reclaman en esta institución, los reclamos son volcados a las autoridades competentes del Ministerio de Educación. Pero, desafortunadamente, no hemos tenido una respuesta y prueba de ello es de que no hemos podido producir un avance teniendo en cuenta de que, en forma permanente, hemos venido buscando el diálogo, pero, evidentemente, las puertas del Ministerio están, digamos, cerradas. Tan es así de que UDA ha solicitado la intervención de la CGT a efectos de ver en otras instancias cómo se puede llegar a solucionar este conflicto que se ha generado entre UDA y el Ministerio de Educación. Danchil, por último, ¿molestó que el Ministro se haya olvidado del día del Maestro? En realidad, debo decir que el saludo más importante fue de la señora Gobernadora, con palabras muy significativas para los docentes, y creo que eso ayornó todo, más allá de que, estimo, de que debe haber habido algún inconveniente, algún malestar dentro del Ministerio, por el cual no han considerado que los docentes tenían que tener un saludo, ¿no? Pero la señora Gobernadora suplió todo a ese faltante o ese descuido de parte del Ministerio de Educación. Gracias. Gracias.